Hay amigos que mandarme a ser Nuevas ojos de madera en el mundo que mandarme a ser No vamos a buscar, si atarquí se va a lo que se ve Las estrellas del cielo y las arenas del mar Se parecen a mis penas que no acabo de juntar Que mandarme a ser un imposible me mata y por imposible Imposible me mata y por imposible me fuera Imposible me mata y por imposible me fuera Y se de las penas va a cancho y digo que no es así Que si las penas mataran, ya ni hubiera un cuerpo nacido